Señor Gobernador, muy buenas tardes. Presidente Municipal, Luis Walton, damas y caballeros. Me permito presentar a ustedes la obra Programa Integral de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Turístico de la Zona Metropolitana de Acapulco, Avenida Costera del Tramo Zócalo-Arapagayo. Se realizó el mejoramiento urbano de 1.04 kilómetros de la costera Miguel Alemán desde el punto conocido como La Gaza hasta el Golfito. Los principales partidas que se realizaron fueron las siguientes. Proyecto Ejecutivo, permisos y licencias de construcción, demolición de banquetas, guarniciones y jardineras existentes, construcción de 6.000 metros cuadrados de banquetas nuevas con acabado lavado, construcción de 1.15 kilómetros de guarniciones nuevas de concreto armado, construcción de 1.07 kilómetros de línea subterránea para alumbrado público, construcción de 17.12 kilómetros de línea de ductos de media y baja tensión para la CFE, construcción de 1.7 kilómetros de línea de agua potable y drenaje sanitario, construcción de 3.21 kilómetros de línea de tubería para térmics, la construcción de 1.250 metros cuadrados de jardinería a base de Ixora y Maguey Morado, se sembraron 267 palmas reales para envallecer la imagen urbana de la costera. El equipamiento urbano consistió en las siguientes actividades, construcción de 436 sombrillas y 95 toldos de 4x3 de madera tradicional de la región, suministro y colocación de 31 lámparas para alumbrado público, suministro y colocación de 5 paraderos y suministro de 2.200 sillas de plástico blancas. Esta primera etapa, señor gobernador, tuvo un costo de 36.39 millones de pesos. Gracias.